Hola, buen amor, cariño, mucho cariño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven también! Quieras de mi hija regresar a ser pasado Me dijeron en el cielo así volver a por tu ser Soy muy seguro, que no te ha renovado De mi hija me duele, que fuera mi mujer Viviendo también el año que me ha pagado No me da con la voz que me gusta que me pasé Me da con la voz que me pasé en el cielo así volver a por tu ser Y me da con la voz que me pasé en el cielo así volver a por tu ser Me da con la voz que me pasé en el cielo así volver a por tu ser Me da con la voz que me pasé en el cielo así volver a por tu ser Me da con la voz que me pasé en el cielo así volver a por tu ser Me da con la voz que me pasé en el cielo así volver a por tu ser Me da con la voz que me pasé en el cielo así volver a por tu ser En el pasado, a todos los sabores de otra vez en el vacío. En el pasado, en el pasado, en el pasado, en el día de hoy en el día de hoy en día, en el día de hoy en día, en el pasado, 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 Gracias por ver el video.